...con los propietarios de las parcelas junto a la Estación de Seguridad Biomar. En los próximos días se entran nuevas circulaciones con Murcia, el tema de Alicante, otra circulación con Murcia, el operador también de Low Coast, etc. Quería saber si habíamos avanzado y parecía que había un propietario y querían hacerlo todo en conjunto que estaba todavía sin cerrar. No sé si hay novedades al respecto. Bueno, sí que hemos avanzado. Yo espero que, no más allá de esta semana, de esta semana, aunque ya sé que mañana es viernes, pero era el objetivo que teníamos, esta semana tenerlo cerrado. Y tenerlo cerrado significa tener ya el acuerdo con todos los propietarios y que acepten la propuesta que les ha hecho el ayuntamiento. Parece ser que va por buen camino y que, insisto, en esta semana podríamos tener el acuerdo suscrito. Con lo cual, lo siguiente será, de forma inmediata y rápida y urgente, pues firmar los contratos de alquiler de uso de estos espacios y proceder a la adecuación de estos terrenos, pues igual que se ha hecho en el espacio que hay en frente de un balismo, con una motolibradora que allane un poco todo el espacio y con un poco de, con una solera de zahorra, que sirva para que quitar los charlos. En principio, las cosas van bien, insisto, y creo que en breves fechas podremos tenerlo en marcha. Gracias. 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 Gracias.